La Lucha Extrema Por desacato hacia las autoridades y por disturbios No respeta ni a la justicia ni a los jueces Por eso lo llaman el abogado del diablo Recibimos en el ring de Lucha Extrema a Tito, el abogado Y aparece el abogado Aparece Tito Acompañado del mismísimo diablo Una dupla nefasta Uno de los corpulentos Uno de los grandotes de Lucha Extrema Tito el abogado Que afirma que no le importa el cinturón Y por la entrepresencia de Tito el abogado Uno de los rudos Oriundo de la Ciudad de La Plata Egresado en la Universidad Nacional Tito el abogado Reprueba el público la presencia de Tito el abogado Seré curiosa ¿Qué trae en esa valijita? Ah, ah Bueno, no, porque yo no voy a trabajar acá gratis para usted, vio Digo ¿Qué sé yo? No, espere que tengo que presentar a sus amiguitos Porque les dije que era triple amenaza Reside aquí en la ciudad de La Plata Pero es de los Estados Unidos De donde fue expulsado por deshonrar a la dinastía Es experto en artes marciales Viene a demostrar aquí sus habilidades Recibimos en el cuadrilátero a Joe American Ninja Y ahí está el Ninja Andar lento pero seguro Del encapuchado de negro Desafiando al mismísimo Billoni Uno de los más técnicos, de los más rápidos De los más letales Joe American Ninja Prepara su habitual ingreso al cuadrilátero Joe American Ninja A pura velocidad A pura destreza el Ninja Bueno, tanta maldad en este ring no puede haber Tenemos que tener a alguien bueno Alguien que vamos a recibir con un fuerte aplauso Reside aquí en la Argentina Pero es oriundo de Texas Maneja las armas con gran habilidad Y con gran velocidad Pero va a venir a demostrar sus habilidades Una vez más aquí en el ring de lucha extrema Con un metro ochenta de estatura Cien kilos de peso Recibimos con un fuerte aplauso Al vaquero Black Jack Y ahí está el vaquero Recibiendo el cariño del público Uno de los más carismáticos de lucha extrema El vaquero Black Jack Y ya eligió el público Ella vino a buscarme a mí Le gusta el cinturón al vaquero Para matar demonios que hay Mira desafiante El respeto hacia Abiloni Ella vino a salvarme Aquí está el vaquero Para esta lucha triple amenaza Pero ella no calculó Que la trampa nunca funcionó Y sin embargo sigue aquí Ella sabe cómo hacerte ver Que no hay nada fuera de su sed Ella puede hacerte retirar El gusto es suyo Muy bien, todo listo, todo dispuesto Para esta lucha La segunda triple amenaza Tito el abogado Joe American Ninja Y Black Jack El vaquero árbitro de esta contienda Martín Galasso Y allí está subiendo En este caso el cuarto hombre Arriba del ring Triple amenaza A una sola puesta de espaldas Veremos cómo se desarrolla esta lucha Allí Tito el abogado Saludando al árbitro Ahora Joe American Ninja Que lo ignora por completo Y ahora sí Quiere hacer el saludo correcto Ante Black Jack el vaquero Cuando esté todo dispuesto El árbitro nos dice que comienza La segunda lucha extrema Todo que hay Comienza la lucha Y allí están Por un lado Black Jack Por el otro lado Tito el abogado Y claro Joe American Ninja ¿Qué hace allí Tito el abogado? No es la manera de recibir A un luchador Allí está Ahora castigaba Joe American Ninja Con esa patada En la boca del estómago La patada de Canduro Aplicaba allí Black Jack Y lo fue American Ninja Hay una alianza implícita Entre Tito y el ninja La va a pasar mal el vaquero Así es Y bien el público está al lado del vaquero Claro En este tipo de lucha Hay muchas veces Alguna alianza entre dos luchadores Para derribar A alguien que puede tener más posibilidades Y después sí Ir a un mano a mano Bueno Impresionante El de Tito del abogado Desde la tercera De las cuerdas Sobre el ninja Mientras Black Jack Se recupera Allí está La lucha Mano a mano No claro Mano a mano No Iba a ser entre Tito el abogado Y entre Joe American Ninja Pero se recupera Black Jack allí Y ahora ataca por la espalda No se dan respiro Black Jack contra Tito Tito contra el ninja Y ahora el vaquero A pura velocidad De esquina a esquina A puro rodillazo Moreno Así es Parece estar En un viejo duelo Típico de los vaqueros Busca uno Busca al otro Los provoca Vengan Y el encontronazo El encontronazo Entre Joe American Ninja Y Tito el abogado Da muestras de velocidad Del vaquero Busca altura Y va a volar Va a volar el vaquero Impresente vuelo Uno Dos Ay, 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 ay Quería el vaquero Alzarse con el triunfo De esta segunda lucha Lo pone de pie Ahora A Tito el abogado Lo saca afuera del ring Y ahora Es entre el Black Jack Y el ninja Pero el ninja se recupera Con esos golpes de puño Cerrado El ninja Que aplica toda la técnica De las artes marciales Sumada a la lucha libre Ahora Esto está Abajo del ring Y me preocupa bastante Recordemos que todo Vale bajo el cuadrilátero Se prepara el ninja Cuidado Arriesgándolo todo Impresionante El vuelo Que acaba de realizar El ninja Ante Tito el abogado Y ante el vaquero Black Jack Lo castiga a uno Y a otro No le da tregua Al ninja A ninguno De los dos Lo que era una alianza Antes con Tito el abogado Ahora no Ahora no está más la alianza Claro Porque el ninja El ninja Quiere sumar puntos Para obtener El cinturón De campeón argentino A pura agilidad El ninja Tremendo golpe En el pecho De Black Jack Por ahora Está haciendo mérito El encapuchado Para llevarse la lucha Ahora lo castiga a Tito el abogado En uno de los esquineros Mientras el vaquero Black Jack Intenta recuperarse Cuánta Cuánta energía Hay aquí en el estadio sudamericano La misma energía Que seguramente Habrá en todos los hogares Viviendo Esta segunda lucha extrema Esta triple amenaza Como bien lo anunció Vero Y ahora Allí está Una vez más Es el ninja El que está Superando Esta lucha Y que busca una vez más La complicidad de las alturas Pero allí estaba Black Jack Para dejarlo Tendido en el suelo Ahora Mientras Tito el abogado Le dice Dejámelo a mí Dejámelo a mí Prepáramelo Parece que ahora Hay una alianza Entre Tito Y entre Black Jack ¿Será así Lucho Costa? No es de fiar el abogado Vuela el vaquero Y seguramente Tito Va a sacar algún rédito De esta situación Dani Seguro que sí Porque Es obvio Que todos los luchadores Quieren Quieren ganar la lucha Y claro Ahora Se lo dejó casi servido En bandeja allí A Black Jack Parece sí Parece sí Que hay una alianza Entonces Entre el vaquero Y entre Tito el abogado Para dejarlo afuera A el ninja Y ahora Será un mano a mano Mientras el ninja Este afuera del ring Será un mano La mano La mano Le da Black Jack Impresionante No lo puedo creer No, claro No se podía creer Tito Tito salió Con una en la suya Tal cual lo hace En el Palacio de Justicia Lo está haciendo ahora En el cuadrilátero De lucha extrema Tremenda bomba Del abogado Miro la repetición Y me emociono Va a volar Con el peso De la ley Uno Dos Tres Y allí está Allí está El hombre De la ley Tito el abogado Que con la silbatina De todo el estadio Subamericano Se alza Con los puntos También Para lograr Intentar llegar Al cinturón De campeón Y allí Black Jack Lo llama Se llama Ya se abran Tito se abraza A Joe Americanilla Lo hacen callar A Black Jack Y el público Obviamente En total desacuerdo Con lo que está sucediendo Ahora Aquí En lucha extrema Lucha costada El lema De Tito el abogado Divide y reinarás Y allí está El público Alentando A Black Jack Que se va Obviamente Sin los puntos En esta segunda lucha En esta triple amenaza Que hemos vivido Hoy Aquí En lucha extrema Una lucha Verdaderamente Muy muy fuerte La que vivimos Recién Lucho Costa Generó Doble alianza Tito el abogado Primero con el ninja Después con el vaquero Y hubo victoria Del letrado En esta segunda lucha Quedate Porque venimos Con más Lucha Extrema Tito el abogado